¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en Roblox Y hoy estamos en Underwater Company Es un Lethal Company efectivamente debajo del agua, ¿vale? Es un Lethal Company que la verdad que está bastante... Bueno, está siendo bastante apoyado Así que no hay dudado en jugarlo, ¿vale? Aquí con vosotros Solamente jugando la partida para ver cómo va el tema del vídeo A ver si se graba bastante bien Y se ve muy bien, obviamente Así que lo que haremos sería entrar a una sala, ¿vale? De cuatro personitas Mira, vamos aquí a ver si podemos ir No, tía, está lleno, qué pena Vale, vamos a entrar a otro y ya... Pues hacer un recorte cuando estamos en la partida, ¿vale? Bueno, ya estamos ya en la partida, ¿vale? Lo que pasa es que estoy solo porque es que no sé por qué Hay pero muy poca gente que quiere jugar en equipo O que quiere jugarlo con amigos Así que pues, a ver, bueno, bueno es que en este juego Pues se puede jugar solo Pero bueno, vale, para ir al tema de las islas, ¿vale? Bueno, de, bueno, sí De las lunas, digamos Aunque estos son como... Bueno, estamos debajo del mar, literalmente Básicamente hay que irnos al este de control Y hay que darle aquí a control Aquí podemos seleccionar ya el tema de los contratos y eso Aquí podemos ver ya el tema de los contrates Así que los contratos Y pues no sé cuál, podría coger la verdad A ver, aquí mira, valor estimado 286, acá han tirado Formas de vida No lo sé, voy a coger este, por ejemplo ¿Vale? Y creo que le tengo que dar al botón de partir, creo Ya, mira, ya hemos llegado ya Y esto, la puerta esta se abre Y ya estaríamos ya en el mundo ¿Dónde estamos, tío? Estamos literalmente debajo del mar Y acá hay unos huesos, tío Hay unos fósiles, ¿no? Podríamos decir Aquí en este juego la diferencia es que no estamos en primera persona Según lo que estamos en tercera, o sea, normal, digamos Y mira, ahí tenemos ya el tema de la... Del búnker, ¿no? Digamos ¿Qué sería esto? Pero un búnker debajo del mar Bueno, vamos a entrar ya aquí, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos espera en este búnker A ver Hola, 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 ¿qué es eso? Es un yo Tiene una... Un arma, ahí Hola, hola, hola Vale, también podemos cerrar puertas Voy a cerrar... ¡Ah! Me cago en todo, tío ¿Pero qué es eso? Joder, me he cagado Me cago, tío Qué susto Esa es una araña ¿Dónde está, saída? Está desaparecido Vale, voy a cerrar la puerta Vale, ¿qué es esto, tío? A ver Esto no sé lo que es Son como cuadrados Iluminados Vale, esto es una especie de cafetería Y creo que en este juego no hay un escáner Sino que simplemente tienes que buscar las cosas Y ya está Vamos a ver qué hay aquí Mira, acá hay unas escaleras Vale Aquí podemos bajar Aquí habrá algo No, pero podría haber un objeto Hola, ¿qué es eso, hermano? Un puto gusano ¿No me puedo gachar? ¿Me puedo gachar? Vale, viene, viene Vámonos, vámonos, vámonos Dios mío Vale, esta cafetería Esto es gigante, eh, tío ¿Esto qué es, tío? Mira, acá hay un pato El pato Vale ¿Qué susto, tío? Me ha pegado Ah, tío, me cago en todo Madre mía, bro Ya hemos empezado Ya tengo ya dos sustos, tío Vamos a ver Yo me asusto con facilidad, ¿vale? No sé por qué siempre grito, tío Como tal Mira, acá hay un... Acá hay otra cosa ¿Qué es eso? Vale, vale, cojo esto y me voy ya, eh Vale, voy a cerrar la puerta de esta Eh, aquí hay otra cosa Lo he visto, lo he visto, lo he visto ahora Vale, voy, voy, voy Espejo de arma Ah, no, de mano Vale, cierro esto, cierro esto Me cago, chaval Dios mío, aquí hay otras escaleras Que van para abajo Me falta coger un objeto Mira aquí, aquí está Vale, tenemos ya cuatro objetos ya, gente Otro pato de guama Vale, con esto ya no nos podemos ir Si no me equivoco Es que no sé si estamos Eh, arriba o abajo, tío No sé dónde está la salida ahora Dios mío, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Un eje grande Esto no sé lo que es Es como un ascensor Eh, raro ¿Dónde tengo que salir, tío? Esto es gigante Hola Está ahí el tío este Míralo Esta es la araña Tiene un objeto Tiene un objeto Puede ser que este sea como la La mosca esta Que es como nosotros Que tenemos que coger Eh, que coger objetos Y creo que no hay que coger El objeto que tiene en la mano Si no se molesta Y nos mata Vale, voy a cerrar la puerta Esta Aquí me acuerdo que había El gusano Ese es raro Y ahí de hecho viene ya Vale, pero aquí estaba El gusano ese No sé si os acordáis ¿Qué es eso? ¿Qué más rollo, chaval? ¡Ah! Joder La desaparecida Oh, Dios mío Tío, pero cuántos monstruos hay He escuchado algo ¿Eso qué es? Un pulpo Y me sigue la araña Mira, aquí es donde me atacaron antes Puto pulpo Tío, hermano Pero cuántos monstruos hay aquí Es imposible Me voy Pero una pregunta ¿Pueden pasar por las puertas cerradas? ¿Se cerró las puertas de antes? Sí que pueden pasar Para que pierdan tiempo Solo Oye, esto es imposible, eh, gente O sea, con estar solo Hay un montón de monstruos, tío Joder Lo bueno es que es en tercera persona Porque si fueran primera Me cago, chaval Me voy a cerrar las puertas estas Para que tengamos algo de tiempo Para escapar Pero es que hay un montón O sea, para escaparla aquí Debe ser una locura Vale, vamos a seguir aquí Escapando No, está ahí el infiltrado Me hará algo Seguramente sí Aquí está el bicho este Vamos, Sebas Me está mirando No me hace nada Ok, tío Vale, aquí está la escalera Creo que es por aquí, eh, gente Creo que es por aquí Para no encontrarme, tío Con un bicho Ay, Dios mío Me sigue siguiendo Ahí está la cafetería de antes, gente Ahí está el ascensor este La maldita araña Me sigue siguiendo Eh, ¿dónde está la salida? No, nada que ver Hay un eje grande ahí Cerro la puerta Vale, yo creo que Si escapamos a la nave Yo creo que Intentaré buscar Más gente, tío Porque nada Estoy aquí atrapado, tío Qué pena, tío No, tío El gusano Tío, pero ¿qué es esto? Bueno, creo que el gusano No se da cuenta de que estoy Así que voy corriendo Vale, mira Aquí hay un vaso Tío, ¿por dónde es, bro? Buah, chaval No me ha tocado de mirad No, pero aquí no es, eh Aquí es la escala Donde subí Pero nada que ver Está aquí la salida Vámonos Nos vamos ya Buah, chaval Es gigantesco El tema del mapa este Voy a dejar aquí las cosas Vale Eh Eh No No No, no me lo creo Bro, ¿qué es eso? Oh Me han matado Bueno, ya hemos llegado ya A otra partida En teoría estoy con gente Mira, están aquí Han aparecido ahora Y estamos aquí Pues tres personitas en total Vamos a ver Cómo nos va esta partida Ahora que estamos con gente Mira, nos está salvando Ay Y eso Creo que no pueden hablar No, tío Se ha ido uno No me lo creo Bueno, aunque seamos dos personas Prefiero que esté con este La verdad De hecho está un poco más delgado Que yo, ¿no? A lo que lo pienso Bueno, vamos Mira, este es un mapa diferente Y aquí Mira, de hecho Ya me conozco un poquito de esto Y es que aquí hay mobs Afuera A ver, ¿qué me dice este ahora? Eh You know how to play Eh Yes No sé por qué Escribe dos veces, tío En plan Sí, sí ¿Qué? No sé No sé No entiendo No entiendo Gringo ¿Vale? Eh Hay una medusa ahí Espero Voy a ir por este lado ¿Vale? A ver Si no me mata Lo que sea Lo que pasa es que esto es gigante ¿No? Lo que lo pienso Mira, sigue el tío Vale O sea, habrá que buscar Mira, hay un tiburón Qué guapo, tío Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Vale, por aquí podemos subir Míralo Qué listo Tengo una linterna Bueno, él lo tiene Por lo que veo Ah, lo tiene en el hombro Por lo que veo ¿Qué pasa? ¿Es por aquí? Vale, creo que es por aquí Ah, míralo Este, este si querés saber el juego ¿Eh? Vale, subimos Vale Mira, aquí hay un objeto ya De primeras Perfecto Y a ver Eh Vamos a buscar objetos Yo creo que deberíamos Deberíamos prepararnos Para así encontrar más objetos Como podéis ver El juego Pues estar solo Tampoco es tan complicado Vale Así que bueno Vamos por aquí A ver qué hay De momento no hay nada Qué raro Vale, acá hay unas escaleras Vale Que luego subiremos Aquí hay otra cafetería Por lo que veo Y aquí ya tenemos Nuestro primer objeto Que es un teléfono ¿No? Sí Me gustaría que las cosas Sean interactivas Que hagan algún ruido ¿No? Como en el juego Original Y eso estaría bastante Un detalle Muy bien, la verdad Vamos a ver qué hay Por aquí Aquí tenemos unos baños Televisiones Y demás No sé cómo poder saber Si mi compañero Está muerto ¿No? Obviamente no abandonaré Si morimos O lo que sea Así que mira Tenemos aquí Un perno pequeño Que si lo Lee súper rápido Puede Significar otra cosa Vale Tenemos cuatro objetos No sé si podemos También escribir Por el chat No sé si Se pondrá ahí Supongo que sí Pero bueno Ya cuando tenga un objeto Le diré que tengo Cuatro objetos Y a ver si me hace caso Hostia, ¿qué es esto? Esto es un motor ¿No? Algo así He escuchado algo Le digo I'm full ¿Ves? Me escribo como Dos textos Por la cara Le diré que I'm going to De ¿Cómo se dice? A nave No sé Vale, ahora para volver Va a ser Vamos Una pasada Porque no sé Dónde estamos La verdad Y Vale, pero aquí no hay nada Solamente creo volver Vale Me parece extraño Que no haya ¡Ah! No me lo creo Que si es una rana Son dos ranas Madre mía Vaya timing He hecho ahí He hecho que justamente No he visto ningún monstruo Y sale una puta rana O sea ¿Qué es esto? Dios mío Creo que es por aquí Por los baños Esto Vale, va Está allá la rana Creo que no me siga Se va, ¿no? Va, se va, se va Se va Sí, se va, se va Vete, vete Ay, Dios mío Mira que hay otro motor De estos Aunque creo que no es por aquí Ya he perdido Ya Dios mío No sé si acá Acá Aquí habrá tiempo En plan de que Tienes que estar a las 10 de la noche O algo así Para vender los objetos O si no La nave te deja No sé si eso estará Implementado O no sé La verdad Pero bueno Intentaré dejar Los objetos A ver si me deja Eh, mira El tío ha vuelto Vale, vale Aquí me salen Los objetos que van vendiendo Pero que veo Vale, vale Lo que pasa es que no sé Cómo salir No sé si estoy dando vueltas O no sé La verdad Un pulpo Eh, ¿a dónde voy ahora? Es que aquí no hay nada Luego por aquí tampoco hay nada Pero aquí he pasado O sea, vamos a ver Se literalmente da una vuelta Pero bien Este, si ¿Cómo que quieres partir? ¿Cómo que tengo 90 segundos? Pero es tonto que ¿Cómo que? No, tío Me va a perder No me va a dar tiempo, tío Quiero partir Vale, tengo 80 segundos para salir Ah, que he salido ya Ah, vale Pues nada Eh, eh ¿Cómo digo que estaba solo? En los No sé No sé, la verdad Bueno, el tío ha cogido unos 4 objetos Un eje grande Un vaso O taza Un espejo Y un pato Vale Me ha dicho que un segundo me ha hecho O sea, ya hemos llegado ya como tal Pero bueno Lo voy a esperar Ok, yo pensaba Que cuando había jugado En plan Por primera vez Yo pensaba que esto era la entrada Y yo digo ¿Por qué no se abre? Y luego claro Estoy dando vueltas Y no sé qué Y luego Y luego Pum Veo aquí Un puto Puerta aquí Abriéndose del suelo Yo pensaba que eso era la puerta Pero no era aquí Y había ido como A tres viajes No sé qué Y no me he dado cuenta Eh Dice que tenga cuidado con la Con el Toad Que creo que es un sapo Si dropeas un ítem Eh Ah Dice que La rana lo comerá Vale Ok Ok, ok Vale, vale Este es otro mapita Mira que hay un tiburón Dios mío Los mapas estaban muy bien hechos La verdad Tanto afuera como adentro Bueno, adentro no cambia mucho Al menos Todos creo que Todos creo que tienen el mismo diseño Pero bueno Eh Dice que está en dieta Eh Bueno Vamos a seguir con Nuestra aventura Y por lo que veo es por aquí Ok, ok Bueno Al menos tengo aquí un tío Que ha jugado bastante Al juego este Yo al menos no he jugado tanto Bueno, he jugado una partida Antes de grabar Para ver cómo iba Y hasta ahí un poco más Vale Ya estamos Ya hemos llegado ya Al tema del bunker Yo creo que No sé si Ir juntos Tío Yo creo que iríamos juntos La verdad Este mapa es un poquito diferente O soy yo No, no Que va Hola Mira, eso es una babosa De esas Que es como una estrella Voy a ir contigo Vale Porque no me quiero perder Y bueno Intentaré ahí recordar Un poquito la salida Porque luego pues me pierdo Y no quiero estar media hora Buscando la salida Eh Vale Aquí Esto sigue O sea, bueno Lo que pasa es que Esto es una pistola No sé por qué Esto Son grifos ¿Qué es eso? ¿Una rata? Hola ¿Qué pone? Pone Pet Y si yo creo que sea mi amigo Eh Una langosta Una serpiente ¿Qué es eso? Vale Tengo un objeto Vale, vale Nueva criatura descubierta Vale Dice que quiere ser Eh Adoptado Algo así Eh ¿Dónde vamos? ¿Vamos por aquí o qué? Vale La serpiente está salida Bueno Sigue ahí Pero no va muy rápido La verdad Vamos a ver Si aquí hay algo Mira aquí No No, no hay nada No sé Si es realmente Mi mascota No sé No entiendo Vale, vale ¿Dónde puedo ir? Voy por aquí Por ejemplo No sé Aquí Mira aquí hay un objeto Míralo ¿Qué es esto? A ver Una barra de oro Qué guapo, tío Eh Aquí no hay nada Acá hay unas escaleras De momento El tío creo que sigue Por el pasillo ese raro No sé qué estaré haciendo He escuchado un paso Pero hiper Gigante Bueno Hiper ruidoso Ah Estaba optando a la mascota Pero no sé cómo se hace No sé si tienes que tener Algo en la mano Oh, mira Ahí está la estrella de mar Vale, vale ¡Ah! Joder Puta rana de mierda Joder Es que hermano ¿Por qué me aparece en la cara? Y no me hace nada tampoco Ah, vale Las ranas Estas dijo que Me queda el objeto O sí No sé Bueno Así era Una maldita Esta Aquí está la salida A ver Si ya le he dado Ya Pues se nos enfada Que le da Que Que Ay, can't Ay, can't Bueno Vamos ya Vámonos Vámonos Le Le hago O sea, no sé Me ha desabullado el tío Espero que no se vaya Vaya Tenemos otra salida No Bueno Estamos ya en otra partida A ver si esta nos va mejor En teoría Creo que éramos tres jugadores En total A ver si uno no se va Mira, aquí estamos los tres ya Así que Bueno Vamos a darle al tema Del contrato ¿No? Contratos Y vamos No sé Nada igual La verdad Inundado Festado Vamos a Acantilados Sanidad Tío ¿Por qué me dejan solo? No entiendo Bueno Me voy a dejar ya el vídeo aquí Ya llevo Media hora grabando Bueno No sé cuánto durará el vídeo En total Totalmente editado Pero bueno Espero que os haya gustado Espero que os haya reído De mis sustos Y Estúpidos Así que bueno Gracias por el apoyo de estos días Sobre todo Así que Venga Así que bueno Mierda Despido Bueno Así que Bueno Espero que os haya gustado Ahí el vídeo Así que Me despido Así que Adiós Así que me No sé No sé